Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Gordoa, soy el fundador de la primera facultad de imagen pública en el mundo. En la República Mexicana existe hoy, 7 de julio del año 2016, un senador llamado Javier Lozano. Es un político experimentado, maduro, que antes en el sexenio del presidente Felipe Calderón fue secretario del trabajo, o sea que experiencia política la tiene y de sobra. Él, digamos que podríamos ubicarlo como político de derecha. Don Javier Lozano salió en la portada de Lola, esta. Don Javier Lozano presenta a su novia de Sirena Barro. Sé quién es de Sirena Barro porque al nombrarse como asesora de imagen está en lo correcto solo que en el terreno de la moda. Ella asesora gente desde el punto de vista del vestuario ya que es autora de dos libros, el libro de la moda en México volumen 1 y volumen 2. Incluso la he saludado. Todo esto está bien. ¿Qué tiene de particular que alguien salga en la portada del Hola con su novia? Nada. Lo han hecho cientos de artistas, cientos de modelos, también de gente dedicada a la empresa, muchos multimillonarios, etc. No tendría nada de particular si Javier Lozano no fuera político. ¿Qué connotación tiene la revista Hola para usted? ¿Qué significa para usted? Es una publicación seria con muchos años, muy vista, que trae tras de sí algunos mensajes importantes. Primero, sociedad, alta sociedad. La gente de baja sociedad no sale en el Hola. Dos, riqueza económica. Los ricos salen en el Hola. ¿Los pobres? No. También que se posee un estatus elevado en cualquier instancia de trabajo, en cualquier instancia laboral, ya sea que se trate de un artista, de un deportista, de un político, de una modelo, etc. Todo esto tampoco tendría nada de malo. Todo el mundo tiene derecho de aparecer en una publicación como el Hola diciendo, ella es mi novia, estamos muy enamorados. Sí, pero ¿qué creen? Que antes el propio senador Javier Lozano había criticado varias veces en algunos tweets. La actitud de otros políticos por relacionarse con el ambiente artístico, por ejemplo, el del gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco, o la relación entre Trudeau y Enrique Peña, que establecieron algunos medios suaves, rosas de comunicación, en torno a cuál de los dos era más guapo, etc. Entonces, bueno, el senador se inconforma y le llama a todo eso una frivolidad y que por eso estamos como estados. Entonces, él critica eso y de pronto aparece él en la revista del Hola. Puse yo un tweet en mi cuenta victor-gordoa, arroba victor-gordoa. Si me quiere hacer el favor de seguirme, pues bienvenido. Pongo muchas cosas ahí. Pues puse un tweet que decía, ¿sabrá el senador que la coherencia es el principal requisito para una buena imagen pública? Y pongo una comparación de los tweets en los que criticaba la actitud frívola de otros políticos anteriormente. Y la portada de Lola. Este trabajo de comparar los tweets y la portada de Lola la hizo el periodista Mario Campos, a quien le doy con mucho gusto crédito. Yo lo tomé de las redes sociales y nada más puse, ¿sabrá el senador que la coherencia es el principal requisito para una buena imagen pública? El senador se ve que sí checa sus redes sociales porque resulta que me contestó. Y me contestó pronto y de manera eficiente. Primero me dijo, mira Víctor, coherencia es cumplir con el trabajo encomendado y no pagar por estas publicaciones. Se refiere a la de Lola. Bueno, está bien, pero el punto no era el trabajo, sino la coherencia entre las críticas que había proclamado anteriormente en su cuenta de tweet, de Twitter, y la coherencia de salir en la portada de la revista Hola. A eso yo le contesté, el punto no es su trabajo ni la frivolidad, sino la incoherencia entre la crítica de antes y la publicación actual. Y después me pone, por cierto, no deja de llamar la atención que te tomes el tiempo de buscar esos tweets en mi timeline, en mi línea de tiempo en Twitter, ¿no? ¿Mera curiosidad o encargo? ¿Cómo que encargo? ¿Alguien encargarme a mí para que yo exhiba como incoherente al senador Javier Lozano? No, no va por ahí. No va por ahí. Yo soy imagólogo, soy especialista en revisar casos de estudio y, pues, presentarlos ante la gente, ¿no? El principal error que se puede cometer en el manejo de una imagen pública es la incoherencia. La incoherencia siempre enviará un mensaje negativo. ¿Quién me va a encargar de esto? Nadie. Yo no estoy al servicio de ningún político para andarle haciendo el caldo negro a otro político. Vaya, ni me presto, ni me interesa, ni va por ahí el motivo de mis ingresos. Simple y sencillamente soy un estudioso de la imagen pública. No embalde la creación de la primera facultad de imagen pública en el mundo, ¿no? Una licenciatura, una maestría, un doctorado. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Miren, está la primera enseñanza. Cuando algo se ha hecho mal, la regla número uno te dice, no lo justifiques, no trates de minimizarlo. Si antes has criticado la frivolidad y ahora tú apareces en la revista de Lola, es lógico que la gente haga una conexión nuevamente tratando como frívolo o superficial o vanidoso a un senador de la República. No importa que se llame Javier Lozano, créanme, lo senador no es nada personal. Podría usted llamarse Pepito Gómez o podría llamarse el señor Domínguez. Da igual. Le tocó a usted, pues porque usted fue el que salió en la portada de Lola. Ahora bien, segunda lección. Ya si lo hiciste, hay que saber manejar la crisis porque evidentemente esto ya ocasionó muchísimos comentarios negativos en Twitter. Y eso no es bueno para la imagen pública de un político. Entonces, ya que sucedió eso, se debe enfrentar la crisis estableciendo un vínculo emocional. Pero no un vínculo emocional negativo, despertando la antipatía de la gente, sino positivo, reconociendo, caray, me equivoqué, perdón, estoy muy enamorado y lo que sea, tocando el corazón de la gente. Y luego, senador, de lo malo, pasar a lo bueno, diciendo que usted ha sido un senador serio, que ha hecho un trabajo legislativo importante y aprovechar el viaje para llevar un mensaje a la gente cacareando el huevo que ha puesto, porque si no, no se lo recogen. Solo se recoge el huevo de la gallina que lo cacarea. Entonces, ¿cuál es la lección final? Señores políticos, aléjense de cualquier elemento que pueda empeorar todavía más la imagen de los políticos. Si de por sí la gente en los estudios de percepción realizados en nuestro colegio y en muchos otros más de agencias de investigación serias, manifiesta que los políticos son, y empiezan a decir una serie de adjetivos negativos, porque lo hemos visto exhibido en todos los periódicos y noticiarios y en la radio, etcétera, conociendo todos los casos que hay de corrupción y de mal comportamiento y de ineficiencia, etcétera, etcétera. Entonces, si de por sí ya está mal la imagen del político, pues tratar de que cada decisión de lo que hacen en medios de comunicación pensarla dos veces, para que lo que hagan obre en beneficio de su imagen pública y no en perjuicio de la misma, como es el caso del senador Javier Lozano. Caso de estudio, simplemente aprendamos de ello. ¿Para qué ponerse a decir que si a mí me pagan por estudiar el caso? Soy Víctor Bordoa. Soy rector del Colegio de Imagen Pública. Suscríbanse al canal YouTube. Síganos en Twitter. Decimos a veces cosas interesantes. ¡Gracias! ¡Gracias!